Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo curso de uno de los temas que más me apasionan a mí, que es el mundo relacionado con WordPress. En esta oportunidad quiero iniciar una serie de cursos, todo relacionado a este maravilloso CMS. El primero de ellos va a ser algo, un tema muy, pero muy recurrente, que se ve en los diferentes foros oficiales de WordPress y en otros grupos, tanto de Facebook como algunos foros propios de algunos sitios web. ¿Listo? Entonces el tema es cómo hacer una migración de local a remoto. Nosotros en este curso vamos a tocar cinco formas de hacer una migración exitosa, utilizando algunos plugins y una de mis preferidas, que es hacerlo de forma manual. Entonces quiero mostrarles muchachos, alguno, el temario que vamos a tocar en este curso, que consta de varias secciones. La primera de ellas es la 1, que es su introducción. En este caso vamos a ver que en este video, que es la clase número 1 llamada introducción, donde vamos a mostrar el temario, vamos a ver qué vamos a ver en este curso. ¿Listo? En la segunda clase y de ahí para abajo son la presentación de cada proyecto, cada migración exitosa o cada módulo, cada sección va a ser un proyecto diferente. ¿Listo? Esto con el fin de qué? De ver las diferentes posibilidades que nosotros tenemos a la hora de utilizar, por ejemplo, Elementor, Divi, utilizar un tema del propio repositorio. Entonces con esto vamos a ganar una serie de opciones o una serie de skills, porque vamos a, independientemente del proyecto con el cual estemos trabajando, vamos a ver que la migración o el resultado de la migración que acabamos de hacer o que vamos a hacer ha sido totalmente exitosa. ¿Listo? Entonces quiero, quiero dejar claro que esto consta de varias, de varios módulos, de varias formas que a su vez representan varias formas de realizar una migración. También vamos a ver cómo comprar y cómo adquirir un servicio de hosting especializado en WordPress por un precio muy, muy, muy asequible. ¿Listo? También vamos a ver la migración manual, que es una de mis favoritas, ya que nos permite tener controlado lo que nosotros querramos subir o no. ¿Listo? Al final de cada sección vamos a hacer unas comprobaciones finales y vamos a comparar lo que tenemos en local con lo que vamos a tener en remoto. Entonces, no siendo más, al final de estas, de este curso vamos a ver algo llamado bonus, que me permite o que vamos a tocar un tema que es supremamente consultado, que es ¿Cómo importo una base de datos muy, muy grande? En este caso vamos a utilizar una librería especializada donde vamos a aprender a configurarla y vamos a hacer las comprobaciones pertinentes para que todo pues se haya migrado exitosamente. Y la última clase es otro plugin que me he encontrado recientemente para hacer este proceso mucho más simple. ¿Listo? Cabe destacar muchachos de que si ustedes trabajan con un plugin diferente a los que estamos mencionando acá, lo pueden dejar en la zona de comentarios o en la zona de preguntas y respuestas y con mucho gusto ampliaré las formas de hacer la migración. Esto a su vez también queda invitados a que ustedes participen en este curso, ya que tiene un precio muy, muy razonable. Entonces, si están interesados, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.